Muy buenas, mi nombre es Iraya Villalba, soy la directora de IVM Models y también modelo internacional de tallas grandes. Hoy en la práctica de nuestras modelos vamos a ver el desfile de complementos de la diseñadora Esperanza Guillén. Todo, todo, todo las últimas tendencias para nuestra Feria de Alourín el Grande. Quiero ser, bola en el mar, un pasajero sin identidad. Una canción al despertar, el pirata de los mares que lucha por su libertad. Quiero sentir, quiero sentir, quiero sentir que estás aquí, dibujarte sin duda, desnuda. Yo no soy de perder la fe, soy más de vino que de café, y lo que piense el vecino me la suda. Y las gitanas del mercado me saludan. Se terminó el jabón, quemó la pata. La luna nos miró, con sus ojitos de plata, ella nos enseñó que no hay que perder el tiempo, que es un cabrón con prisa, que no descansa en ningún momento. Pero quiero ver los peces jugar, cada mañana al despertar, saborear el tiempo a fuga, destrozar ahora lo que no me sirve pa' na'. Quiero sentir, quiero sentir, quiero sentir que estás aquí, saboteando tu pena, presumo. Es mi papel, es mi papel, si no toco tu piel, como vela me consumo. Y las gitanas del mercado, no brindan con zumo. Se terminó el jabón, quemó la pata. La luna nos miró, con sus ojitos de plata, ella nos enseñó que no hay que perder el tiempo, que es un cabrón con prisa, que no descansa en ningún momento. La luna nos miró, con sus ojitos de plata, ella nos enseñó que no hay que perder el tiempo, que es un cabrón con prisa, que no hay que perder el tiempo, que es un cabrón con prisa. Esquivo las promesas que con el tiempo pierden valor, amargas como un quejío desafinado. ¿De qué, de qué, de qué, de qué, de qué, de qué? ¿De qué sirve tropezar y sin aprender? ¿Pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué? ¿Pa' qué me sirven los caminos sin tus pies? Se terminó el jamón, ¡qué mala pata! La luna nos miró con sus ojitos de plaza. Ella nos enseñó que no hay que perder el tiempo, que es un cabrón con prisa que no descansa en ningún momento. Se terminó el jamón, ¡qué mala pata! La luna nos miró con sus ojitos de plaza. Ella nos enseñó que no hay que perder el tiempo, que es un cabrón con prisa que no descansa en ningún momento. Cruzando la montaña se abre un mundo multicolor, donde el jilguero canta despreocupado. Esquivo las promesas que con el tiempo pierden valor, amargas como un quejío desafinado. Gracias. 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 Gracias.